Venimos la primera vez, observamos que la vía de acceso era la parte aquí, un vallito que bien lo dijeron cuando llueve, pues no hay manera, dice el ayudante, o solamente por bluetooth o con helicóptero, no había otra forma, ¿no? Y la verdad es que la vialidad, el acceso, pues es una necesidad de todos, pero es un beneficio que van a tener los vecinos también que colindan con ustedes, porque es un acceso que van a poder utilizar ya que es público. Y sí me gustaría que le diéramos un minutito de aplausos al ingeniero Daniel Carlos Mondragón Ortega, que es el esposo de la señora Tere, un impulsor de la obra, que como vecinos, la verdad, pues hoy ya lo consensaron, lo platicaron, y así decidieron que se va a llamar el puente. Yo creo que es gratificante el que hoy se esté culminando un proyecto que se inició desde su trinchera, con el apoyo de todos los vecinos, por supuesto, con el apoyo del ayuntamiento.